Especialmente con base en lo que ha sucedido en el año 2015 y en las diferentes intervenciones hacia adelante estaré manifestando otras preocupaciones. Hay tres puntos específicos que creo que es importante que conozca la ciudadanía respecto del presupuesto de regalías. Para ello trajo una presentación muy breve. Lo primero es el tema de la ejecución. Ya hay generalidades, el presupuesto original más el recaudo, más lo que había de temas que sobraban de dineros de los años pasados. Pero el punto fundamental acá está en cómo ha sido el recaudo frente a lo que estaba originalmente establecido. Y mientras que para el bienio, el presupuesto para el año 2015 era de 8.6 billones o 8.7 billones de pesos, el recaudo fue de 7 billones. Eso hace evidentemente que el recaudo sea supremamente bajo frente a los presupuestos que se habían establecido. Ya habíamos manifestado en su momento que el presupuesto se había hecho con una base inflada, tanto del precio del petróleo como de la explotación específica que se iba a tener del mismo. Por el punto fundamental, y si nos devolvemos un segundo, es que hubo una disminución en ese mismo porcentaje del presupuesto. Y el ministro de Hacienda, con su modus operandi, terminó aplazando 5 billones de pesos, que ya lo vamos a ver. Ahí está la resta entre 24 billones de pesos del presupuesto original, eran 18.2, más lo que existía originalmente, de los dineros que no se habían ejecutado de anteriores años. Y esto termina convirtiéndose, repito, en 5 billones de pesos que tendremos menos los colombianos, en simplemente dos años del presupuesto de regalías, 20% por debajo de lo que originalmente se iba a invertir, pues tendremos, repito, 5 billones de pesos menos durante este vieño 2015-2016. Siguiente. Y viene una preocupación adicional. Siguiente. Ya es la ejecución del año 2015. Este es el cuadro importante. La disponibilidad inicial para el año 2015 es de 13.5 billones de pesos. Ahí está establecido. Esto se ajusta a 12.8 billones de pesos. Pero los giros de Minha Hacienda durante el año 2015 hace que realmente solo se gire el 55% de lo recaudado específicamente para el año 2015. Entonces, repito, tenemos 12.8 billones de pesos de presupuesto, pero solo se giraron en el 2015 7.1 billones de pesos. Quedaron en caja 6.5 billones de pesos. Uno le pregunta al ministro, ¿cómo hace para aplazar 5 billones de pesos por un lado, pero adicionalmente se quedan en caja 6.5 billones de pesos? Eso es incomprensible. Los colombianos tenemos derecho a saber qué pasa con una cantidad de recursos que, infortunadamente, se quedan en las cuentas de los bancos y realmente no están yendo al presupuesto que necesitan todos los municipios de Colombia. Y por eso es constante la queja. Y si lo vemos uno a uno de los fondos, pues la preocupación es mucho más grande en unos específicos. Pero especialmente en la ciencia y tecnología. Vemos que la disponibilidad era casi 2 billones de pesos para el año 2015 y solamente se giraron 258 mil millones de pesos. Es decir, hay 1.75 billones de pesos de ciencia y tecnología en los bancos. Así que, creo que hay tres temas que hay que rescatar de las preocupaciones de lo que ha venido sucediendo. Sin entrar en el detalle, sin entrar en los presupuestos macro que están muy mal hechos que después profundizaremos. Pero hay tres temas preocupantes frente a las regalías. Lo primero, el recaudo, que está muy por debajo de lo esperado. Y seguramente para los próximos años seguiremos en ese recaudo bajo. Segundo, la baja de ejecución y la plata que se está quedando en los bancos y no en los proyectos de las regiones que necesitamos. Y tercero, esa falta de ejecución hace que se queden 6.5 billones de pesos en caja. Que será al final de este bienio del año 2016, habrá aproximadamente 6.5 billones de pesos en caja. Como si los colombianos no necesitáramos esas obras vigentes en nuestras regiones. Ciencia y tecnología supremamente preocupante. Y estaremos entonces pendientes de cómo justificará el Gobierno Nacional esta caída de las inversiones en las regiones. Que repito, se está quedando la plata en los bancos de Colombia y no donde los ciudadanos que más lo necesitan. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador. A usted, honorable senador.